y bueno mi gente como están bienvenidos un nuevo vídeo aquí en gran turismo aquí les habla ya tú sabes Didier Linares en este vídeo estaremos hablando acerca de uno de los hatchback más calientes en el mercado de los automóviles así es amigos estaremos hablando acerca del Ford Focus RS este automóvil contiene un motor 2.3 litros turbo cargador 4 cilindros produciendo 350 caballos de fuerza y 350 libras pie de torque tiene un sistema AWD pero he escuchado comentarios ahí como que el sistema de extracción a las cuatro llantas el 60% está dirigido hacia las llantas de adelante y solamente el 40% a las llantas de atrás algo así como que está más balanceado hacia adelante que hacia atrás pero bueno el precio de este automóvil es aproximadamente de 41 mil dólares estamos hablando del 2018 para dejarlo en claro hace de 0 a 60 en 4.6 segundos y el cuarto de mí al lo recorre en 13.4 segundos la verdad es un número bastante impresionante para un automóvil de cuatro cilindros la máxima velocidad de este automóvil es de 165 millas por hora ahora si no me equivoco el Mustang GT 2018 la máxima velocidad de ese automóvil 5.0 V8 es de 157 millas por hora así que se me hace una contradicción de que este automóvil de cuatro cilindros tenga una máxima velocidad más alta que el Mustang GT el millaje de gasolina por galón es de 19 galones en ciudad y 26 en carretera freeway este automóvil tiene asientos térmicos tapizados en cuero recaro en las imágenes ahorita de adelante vamos a estar viendo el automóvil por dentro y por fuera fui al Ford dealership a ver ese automóvil y la verdad que es una belleza de automóvil ese carro el sistema de tracción en todas las ruedas del Ford Focus distribuye con precisión la potencia donde sea necesaria además las configuraciones de suspensión seleccionadas por el conductor permiten poner a punto las preferencias de manejo fue presentado por primera vez en el año 2002 así es amigos este automóvil ya está un poco viejito pero la verdad que desde su salida en el 2002 no tenía mucho éxito y en mi opinión no se miraba muy bonito que digamos vamos a enseñar unas imágenes aquí para que ustedes lo puedan ver no era uno de los hatchback más bonitos del tiempo pero ahora desde el 2015 pienso en adelante los nuevos diseños que tiene este automóvil son extremadamente hermosos la forma en la que está hecha ese carro se me hace espectacular los colores también se me hacen una belleza amigos la producción de este carro fueron bastantes limitadas durante la primera y segunda generación del carro para la tercera generación en el 2015 habían rumores de que Ford iba a ponerle el motor de un Mustang al RS con el sistema AWD imagínense eso hubiera sido una joya un Mustang con sistema extracción a las cuatro llantas un motor 5.0 V8 con un sistema de 4 llantas porque Ford no lo hizo espero que eso no se quede simplemente en decisiones y que en realidad lo puedan hacer en el futuro en mi opinión sería un poco mejor que el Ford GT o simplemente hubieran hecho en el Ford eso en el Ford GT hubieran puesto el motor del Mustang 5.0 tal vez con un supercargador o dos turbos yo que sé en el sistema de extracción a las cuatro llantas lo que hace especial al Ford Focus RS es su diseño deportivo agresivo y buen rendimiento ahora los competidores más fuertes del Ford Focus RS es el Civic Type R el Subaru STI y el Volkswagen Golf R del que ya hemos hecho otros vídeos anteriormente y bueno amigos para que ustedes puedan ver las imágenes cinematográficas que a mí tanto me gusta hacer de este automóvil vamos a dirigirnos a la próxima toma donde fui al Ford dealership a ver este carro en persona así que vamos a eso dímelo y estamos de vuelta mis amigos aquí tenemos el Ford Focus RS la verdad que es un carro espectacular lo sigo diciendo este es uno de mis top 10 uno de los 10 carros que más me gusta a mí el estilo el diseño aquí tenemos los rines junto con los frenos Brembo doble sistema de escape el carro se mira hermoso tenemos aquí el color negro también se mira espectacular vamos a ver el interior también por dentro este automóvil la verdad que se siente bastante padre tenemos la transmisión de seis velocidades aquí adentro los asientos recaro como los pueden ver ahí el carro es bastante espacioso por dentro el color azul que le han dado los asientos del interior se me hace espectacular la pantalla pero la verdad todo el espacio adentro los asientos de piel se sienten espectaculares los detalles pequeños que le ponen a los carros rs cuando entras aquí la verdad que este carro está hermoso es una belleza aquí atrás posiblemente una persona que es bastante alta no pudiera estar a gusto yo mido 55 así que posiblemente una persona que no es tan alta pudiera estar aquí pero el espacio atrás la verdad que es es para una persona grande es bastante reducido pero aún así los asientos se sienten espectaculares y ahora como siempre ustedes saben es hora de las escenas cinematográficas así que dímelo ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es hora de despedirme de estas bellezas. La verdad que el Ford Focus RS, que excelente automóvil. Y Ford sigue elevando su juego, haciendo estos carros con más poder y mejor rendimiento. Así que seguiremos en la otra parte del video, donde seguiremos hablando acerca de este automóvil. Dímelo. Y estamos de vuelta. La verdad que el automóvil es una hermosura. Es uno de mis automóviles favoritos desde el 2015, la verdad que sí. Algo también importante de ese automóvil que a mí me encantó cuando Ford anunció esto es su opción drift. Su opción de derrape. Esta opción puede hacer que la fuerza del automóvil se lance hacia las llantas de atrás en un 80%. Haciendo que el carro tenga un derrape increíble. Haces donas, haces lo que tú quieres hacer con ese carro. Es una belleza. La verdad que sí. Y es que si me pusieran a mí a escoger entre el Ford Focus RS y el Honda Civic Type R, la verdad que no lo dudo, no lo pienso. Me voy 100% al Ford Focus porque la verdad se me hace un automóvil hermoso. Es el hatchback en lo personal más bonito que está en el mercado. Segundo de ese, se me hace bonito también el Mercedes-Benz, el AMG A45 y el Audi RS4 creo. El hatchback que tiene a 5 cilindros. Pero el Ford Focus es una belleza. Ford está haciendo un excelente trabajo con ese automóvil. Pronto viene el 2019, el automóvil 2019. Voy a poner unas imágenes aquí también con diferente diseño. Pero todavía no se sabe qué motor tendrá. Ahora también hay rumores de que la próxima generación del Ford Focus tenga un motor híbrido. Eso sería excelente también porque le daría el torque instantáneamente a las cuatro llantas. Todos sabemos la magia que hace un motor eléctrico. Ahí tenemos de ejemplo a la Cura NSX. Da el torque instantáneamente a las cuatro llantas. Así que la verdad no estaría nada mal que el próximo Ford Focus tuviera uno o dos motores eléctricos. Esto es todo por hoy amigos. Muchas gracias por haber visto este video. La verdad que hacer estos videos de carros me fascina. Y espero que a ustedes también les esté gustando. Pronto voy a subir videos donde voy a estar yendo a ver las carreras drag races. Así que esténse atentos a eso también. Nos veremos después en un nuevo día, en un nuevo video. Recuerden de suscribirse al canal Gran Turismo porque vienen muchas sorpresas. Y darle a la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Se despide Didier Linares. Chao. 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 Chao.